Gracias por acompañarnos en el análisis de Viva la Noticia. Hoy vamos a hablar de un tema importante que ha ocurrido con las deportaciones desde Estados Unidos a pesar de la pandemia, una realidad que siempre preocupa a Guatemala y al resto de Centroamérica. Antes el reportaje para luego entrar ya en el tema. Sí, tuve conversas. Que la situación en Haití pueda mejorar lo más pronto posible. Decenas de miles de migrantes indocumentados, en su mayoría haitianos, han llegado en los últimos meses a la frontera sur de México para continuar su marcha hacia Estados Unidos, con la esperanza de obtener refugio. Pero las autoridades estadounidenses han comenzado a repatriar a los haitianos desde del río Texas, fronteriza con la mexicana ciudad de Acuña, donde miles tratan de ingresar. El fin de semana se difundieron imágenes del fotógrafo de la AFP, Paul Reitchie, mostrando a policías montados de la patrulla fronteriza utilizando látigos para amenazar a los migrantes, lo que provocó una oleada de críticas. Lo que vi mostró a estos individuos a caballo tratando a seres humanos de manera terrible, y apoyo completamente la investigación que se lleva a cabo ahora para saber exactamente qué sucede ahí. Seres humanos nunca deberían ser tratados así, y estoy muy consternada. Hablaré también con el secretario Mallorca sobre eso. Estados Unidos extendió el Estatuto de Protección Temporal, TPS, para haitianos tras el terremoto que golpeó al país caribeño el 14 de agosto. Sin embargo, la medida solo aplica a las personas que estaban en suelo estadounidense el 29 de julio o antes. Y saludo a Jorge Laguardia. Jorge, buen día. Espero que todo vaya muy bien y, por supuesto, hay que contar algunos datos y algunas estadísticas en relación al tema. Gracias, Ricardo. Muy buenos días. Tema muy importante. Hemos visto en los últimos días esta gran actividad de migrantes que se dirigen, bueno, de la parte sur, Centroamérica, México, hacia Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Se lo comentamos a continuación en la siguiente información. Reportes dan cuenta que esta semana cientos de migrantes que entraron a México por su frontera con Guatemala se encontraban en ciudades fronterizas del norte de México con la intención justamente de entrar a Estados Unidos. A pesar de los operativos represores del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional Mexicana, los migrantes lograron no solo pasar los retenes, sino que también lograron atravesar el país. El presidente de México sostiene que están conteniendo a los migrantes en la frontera sur para protegerlos del riesgo que correrían a lo largo del país y de una u otra forma. Así es como justifican estas acciones, imágenes que sin duda alguna sorprenden a nivel mundial. Vamos a tener siempre un especialista. Ricardo, ¿qué está pasando actualmente? Vamos contigo para más información. Y bueno, esta mañana queremos saludar a Fernando Castro, el ex-consultor migratorio. Bienvenido a Viva la Mañana. Gracias por acompañarnos. Ya estamos listos para platicar contigo. La primera pregunta tiene que ver con la situación, obviamente, de los migrantes que viajan hacia Estados Unidos a pesar de la pandemia, porque esto ha sido un tema bien complejo en estos casi dos años que llevamos en esta situación. A raíz de lo que es el cambio de gobierno del Trump a lo que es el cambio de gobierno a Biden, ha sido el auge migratorio que se ha tenido. De esto, damos cuenta que más de un millón trescientas cincuenta mil personas han sido capturadas en la frontera sur de Estados Unidos. Esto ha sido motivado por el deseo de cambiar la situación económica que se encuentra en los países ante la falta de empleo, la falta de salud, falta de desarrollo, y que han afectado muchas veces también lo que es por los cambios climáticos, así como los huracanes Yeta y Yota, y principalmente lo que es la pandemia de COVID-19. Y de esta cuenta estamos viendo cifras tan altas como doscientos dos doce mil ochocientos sesenta y nueve personas que fueron capturadas en agosto, una cifra la más alta en veinte años. Eso es un reflejo de la necesidad de falta de programas de desarrollo para poder implementar en los países de Guatemala, Salvador y Honduras. Hay muchos puntos importantes en los que podríamos obviamente ahondar esta mañana, pero los cambios que se han realizado en el tema del refugio de menores, no acompañados que viajan a Estados Unidos, esa es una de las cosas que más preocupa. Bueno, vemos que en ese caso hay un programa de atención a menores que en este sentido ha puesto en vigencia el gobierno de Estados Unidos, para evitar que en este sentido puedan estar llegando un gran flujo de migrantes a lo que es la frontera sur. En el caso de los guatemaltecos son más de setenta y cinco mil menores migrantes los que han sido capturados en la frontera sur. A raíz del cambio que se ha establecido el trece de septiembre, el gobierno de Estados Unidos estableció que para poder llevar a los menores a lo que es Estados Unidos, los padres deben poder realizar una petición ante las autoridades migratorias, debiendo cumplir requisitos establecidos como son el que los padres tengan una visa humanitaria o una visa U, o tengan un beneficio migratorio como es el estatuto de protección temporal que en este caso los guatemaltecos están excluidos por no contar con ello, o el mismo hecho de también tener una salida forzada de los Estados Unidos. Esta situación beneficia para que los menores puedan ser llevados con sus padres o tutores siempre y cuando los padres o tutores estén en una forma legal o residiendo legalmente en los Estados Unidos. Es una opción que debería de promoverse por el Ministerio de Relaciones Exteriores en los consulados de Estados Unidos y por parte del Consejo Nacional de Aversión al Migrante de Guatemala aquí en el país para poder difundirse. Es una situación que beneficia a los menores que están comprendidos dentro de enero de 2017 a enero de 2021 y es una oportunidad para evitar que sean grandes riesgos los que atraviesen los menores migrantes para tratar de alcanzar la frontera sur. ¿Y cuál es la situación de los retornados a Guatemala desde Estados Unidos? Hemos seguido muy de cerca muchas veces este proceso difícil, complejo desde el punto de vista psicológico y hasta físico muchas veces para estas personas. Pienso que la situación que se está dando de retornos a través del título 42 y el título 8 ha hecho que más de las personas que se crean están siendo retornadas a lo que es México o han empezado a ser retornados a sus países de origen. Estamos viendo en el caso de los migrantes haitianos que son más de 10 mil personas y que empezaron los vuelos de retorno hacia Haití en tres vuelos diarios que van a ser las autoridades migratorias. En el caso de Guatemala estamos viendo que durante 30 días más se les va a facilitar a las autoridades mexicanas el poder retornar a los salvadoreños y hondureños a través del SEIBO, una frontera que es sin las condiciones necesarias para poder atender debidamente a los migrantes. Esto se planteó ante lo que es el centro de atención a los migrantes de Guatemala para que pudieran implementar lo que son los planes necesarios para poder implementar las acciones que se necesitaban. Pero lamentablemente se dio muestras de que no se tenían planificado estas reacciones como debía ser. En la reunión que se tuvo hace dos semanas se contempló realizar estos programas pero la fecha todavía no se han presentado por lo que se insta a que estos programas se presenten para evitar que en un momento determinado el número de retornados sea mucho mayor y en este caso puede ser por cualquiera otra de las fronteras que no está establecida como es el caso de la frontera de San Marcos que es el único punto de recepción de retornados migrantes tanto de México por la vía terrestre que a la fecha han sido más de 25 mil personas las que han sido retornadas y esto conlleva una problemática seria para las autoridades migratorias. Y bueno Fernando te agradecemos muchísimo esta posibilidad de hablar de este tema el ex consultor migratorio como lo decíamos